¿Qué es la resolución que emita el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué es la resolución que emita el Jurado Nacional de Elecciones? Yo no tengo ningún problema, si la doctora va a emitirle la resolución y me la hace llegar, le digo, son cinco días para la conformación de la comisión de transferencia. Yo, inmediatamente que me llegue la notificación, al día siguiente instalamos la comisión, no tenemos ningún problema. Lo que pasa es que la presidenta dijo que no es necesario que se emita ninguna resolución porque es a partir de la proclamación, según lo que nos dijo ella. ¿Qué pena? Entonces que les entregue sus credenciales, pues. Porque sin eso no se puede hacer nada. Ella dice que eso no es necesario. Le explico, lamento mucho que la doctora ha tirado que al parecer, y que ha cometido una serie de irregularidades, porque ha permitido que los señores de cuenta conmigo entren al jurado como si fueran su casa, a cualquier hora, porque eso está filmado y ustedes también lo tienen. Que me diga hoy de qué no necesita, pues. Que me lo haga por escrito, yo le voy a atender de inmediato.